Van a venir con el cuchillo dentro de los dientes, van a venir a intentar que no pase lo que le pasa en el último partido y para ellos se juegan todos, no solo para salvarse a ellos, sino para intentar demostrar que pueden estar en cualquier equipo, pueden estar en situaciones peores y levantar en este momento como están ahora. Es un partido de trampa, un partido que ellos necesitan victoria sí o sí, viene de situación un poco, ya no solo deportivamente, exteriormente, y es difícil, es complicado, es una situación que tenemos que tener muchas cabezas, salir al principio a morder, como si no pasase nada, por así decirlo, y sobre todo salir concentrado. Cuando salimos del minuto uno con las ideas muy claras, jugamos más libres, jugamos con más confianza. Hay que ir dando un paso todos hacia delante, a veces solamente queremos dar en vez de uno, queremos dar tres y nos equivocamos en ese sentido, pero creo que el equipo está metido, físicamente estamos bien, gracias a Dios. Yo creo que no necesitamos correr tanto más, pero necesitamos un poco más de paciencia, de tranquilidad, de confianza en nosotros mismos, en el sentido de cuando las cosas vayan mal, pues mirar a una compañía de al lado y darle ánimo. Yo creo que eso es lo más importante que lo físico. Gracias.